Ortiz de Pinedo relató que, después de la primera temporada del programa, una familia de 10, los directivos de Televisa le aseguraron que querían que los actores volvieran a la televisión con el mismo proyecto. El actor reveló que habló con los demás compañeros de una familia de 10, para comentarles que habría una segunda temporada, sin embargo, en Televisa no le confirmaron una fecha para iniciar las grabaciones y, conforme pasaban los años y los cambios de líderes de la televisora, no les notificaron lo que ocurriría con el programa. Ortiz de Pinedo se molestó porque terminó la exclusividad del programa en Televisa y no recibieron ningún llamado, por lo que decidió implementar el proyecto en el teatro. En 2018, Ortiz de Pinedo se encontraba triunfando con la una familia de 10 adaptada al teatro y le molestó que, después de medio siglo de trabajar para Televisa, no tuviera una respuesta sobre el programa que le dio el primer lugar en rating a la televisora a nivel nacional. Por ello, Jorge decidió interponer una protesta formal que fue una demanda, para que los ejecutivos de Televisa despertaran. Ortiz de Pinedo explicó entre risas que, efectivamente, después de que la demanda llegó a la dirección de Televisa, recordaron el proyecto de una familia de 10 y volvieron a grabar la segunda y tercera temporadas. El actor explicó que nunca entendió por qué no le hablaron después de que terminó la primera temporada del exitoso programa y destacó que, cuando estaba en teatro se dio cuenta de que al público le seguía gustando el proyecto porque abarrotaba las salas. Ortiz de Pinedo, resaltó que una familia de 10 se encuentra actualmente en el top 3 de rating nacional y los directivos de Televisa ya planean que, se realice la cuarta y quinta temporadas.